Sí, sí, ahí estamos. Muy buenas tardes, buenas tardes familia, gusto saludarles. ¿Cómo se encuentran? Por acá les saludo a su famoso amigo Alexis Adame. Rápidamente por aquí les doy la cordial bienvenida a todos ustedes que están ahorita ya rápidamente ya conectándose. Quiero mencionarles el propósito de lo que es esta videoconferencia. Es para compartir con cada uno de ustedes lo que es la oportunidad de lo que estamos desarrollando y lo que estamos haciendo. Mi nombre es Alexis Adame y nos dedicamos precisamente a ayudar y ayudar a personas día tras día. Para usted que está viendo esta información por primera vez, le recomiendo enfóquese en lo que se le va a compartir. Ya que terminando de lo que es la información, con mucho gusto la persona que le está invitando y le está compartiendo lo que es el video, lo va a poder conectar con alguno de los líderes para que con gusto rápidamente le pueda contestar cualquiera de sus preguntas. Quiero decirle, si usted está aquí en Estados Unidos, si está en México, si le mandan el video hasta México, usted en Latinoamérica, en cualquier parte del planeta donde se encuentre, préstele mucha atención a la información. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que si usted entiende la oportunidad, capta lo que es la visión, usted puede ser ahí en el área donde usted se encuentra quien tome el liderazgo y quien comienza a desarrollar este proyecto en grande para que a través de usted podamos ser canal de bendición para muchas personas que en este momento le están esperando algo que les pueda ayudar tanto en lo que es el área de la salud, en el área de las finanzas, en el área de lo que es el conocimiento, familia. Así que a continuación lo que voy a hacer, voy a dejar aquí una persona que nos va a compartir lo que es la información de la oportunidad, nos va a compartir precisamente acerca de lo que es la empresa, acerca de lo que estamos mercadeando y cómo le vamos a poder estar ayudando. Así que rápidamente por aquí les voy a pedir, a medida de darle la tremenda bienvenida a un tremendísimo campeón, obviamente él y su esposa son esmeraldas ejecutivas en lo que es este gran proyecto. Y quiero mencionarle, la información que él va a compartir, no solamente él la va a compartir, sino ellos lo están desarrollando. Así que prestenle atención en la información que estará compartiendo y estamos de regreso en los próximos minutos. Así que por acá rápidamente le pedimos un fuerte aplauso para el tremendo campeón, Israel Sánchez Roboto. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Estamos aquí llenos de entusiasmo, ¿verdad? Aquí en el área de Dallas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo esta presentación. Bienvenidos. Y bueno, rápidamente vamos a dar lo que es la información a todos los que están viendo por las redes sociales, bienvenidos. A todos los que ya son parte de Sija, igual, bienvenidos de donde quieren que se encuentren. Sé que nuestra empresa Sija está operando en más de 70 países en el mundo y obviamente tenemos muchísimos distribuidores en todo lo que es Estados Unidos, en México y todo lo que es Latinoamérica. Así es que, bienvenidos a todos. Lo que yo voy a compartir, obviamente se trata de algo de lo más importante que tenemos que hacer mucha conciencia de lo que se va a dar, que estoy hablando, la salud. La salud. Hoy en día muchísima gente está con muchos problemas de salud y gracias a Dios, afortunadamente, hace unos siete años atrás mi esposa y yo conocimos este proyecto, decidimos formar parte de él porque nos hablaron de lo más importante que es la salud y lo que aquí se está promoviendo, de lo que estamos recomendando, de lo que estamos compartiendo, todo lo que se mueve aquí es totalmente orgánico, vegano, 100% natural, cero químicos. Así es que aquí vamos a dar lo que es la información y pues para usted que está viendo lo que es este gran proyecto, quiero decirle que puede compartirlo con su familia porque si usted conoce a alguien que ya tiene un padecimiento, si usted conoce a personas que de verdad, de verdad les interesa la salud, esta información les va a ayudar muchísimo. Así que rápidamente vamos a hablar de lo que es nuestra empresa SIGA Internacional, ahí está. Obviamente está operando en más de 70 países en el mundo, está esa Lexi y otra de nuestra empresa y pues bueno, vamos a ver el fundador, que precisamente el fundador, el dueño de nuestra empresa es una persona súper exitosa, un legendario, una persona que es un ícono en la industria, de lo que es el área de la salud, porque es una persona que ha formado tres grandes compañías. La primera, que es la compañía muy reconocida a nivel mundial, operando lo que es el área de la salud, la compañía Natural Sunshine, que ya tiene más de 50 años que la fundó, después fundó otra compañía, el Rich International. Después de haber fundado las dos compañías, se retiró en el 2005, le presentan un documental hablando del árbol de la vida, lo que es Moringa Oleifera. Cuando vio los beneficios de este árbol, decidió regresar, no por negocio, no solamente para ganar más dinero, porque ya era obviamente muy exitoso, libre financieramente, él decidió regresar, porque sabe perfectamente que hoy más que nunca, mucha gente está batallando en el área de la salud, mucha gente está buscando algo bueno, algo orgánico, algo natural, que le ayude en el área de la salud. Sabemos que hay muchos productos hoy en día allá afuera, pero lo que él decidió regresar, porque obviamente el árbol moringa oleifera tiene toda la nutrición que el cuerpo necesita para estar saludable, así es que esa es obviamente la misión del qué. Ahora, aquí está obviamente las preguntas que nos hacen. ¿Sabía usted que más del 39.8% de toda la gente está batallando en el área de la salud? Creo que de esto no hay que hablar mucho, porque mucha gente, pero muchísima gente todos los días nos estamos dando cuenta, está batallando en la salud. Fíjese, uno de los problemas más grandes, especialmente nuestra gente latina, es el área del sobrepeso. ¿Cuánta gente en sobrepeso? Y la razón es por falta de ejercicio, por falta de hacerse una buena limpieza y por falta de nutrición. Fíjese, esas tres cosas son las que afectan a nuestra gente a nivel mundial, porque imagínese, no tenemos conocimiento de cómo cuidar la salud. Fíjese, nuestros abuelitos vivían muchos años y no estaban con tanto problema de salud, porque ellos, todo lo que comían era orgánico, era vegano, era natural, tenían la nutrición adecuada y hacían ejercicio, y obviamente todo eso les ayudó mucho a estar bien de salud. Pero hoy en día no es así. Hoy en día sabemos muy bien que toda la gente que estamos comiendo, toda la comida tiene mucho químico, toda la comida está procesada, y es por eso que tenemos que tener control, tomar control de nuestra salud. Así es que hay muchos problemas de salud, está la diabetes, está la artritis, estrenimiento, sobrepeso, tantos y tantos problemas. Pero mire, rápidamente, para usted que realmente le interesa la salud, o si usted ya está padeciendo de un problema de salud, déjeme decirle que aquí tenemos lo que es lo orgánico, lo vegano, lo natural. Cero químicos, pero lo más tremendo que es todo 100% efectivo. Que si a usted no le funciona, simplemente se le envuelta su dinero, así de sencillo. Así es que lo que estamos promoviendo, lo que estamos recomendando, número uno, nosotros lo usamos. Nosotros usamos el producto para que de esa manera la gente pueda ver en nosotros que estamos usando el producto, así es que ahí está. Vamos a ver rápidamente lo que es el árbol de la vida, porque es tan importante. Mire, es simple y sencillo de entenderlo. Bueno, si usted sabe, estamos conscientes que todo lo que tiene que ver la comida que estamos consumiendo, hoy en día, no tiene la nutrición que el cuerpo necesita, es ahí donde entra lo que es moringa oleifera, porque el moringa oleifera tiene toda la nutrición que el cuerpo necesita. Mire, tiene más de 46 antioxidantes, más de 36 antiinflamatorios, más de 90 nutrientes que el cuerpo necesita que lo tiene esta planta. Los tres omegas que el cuerpo necesita, lo tiene también este árbol. Así es que más de 20 aminoácidos. Se da cuenta toda la nutrición, esta nutrición que tiene la moringa oleifera, esto debería tener los alimentos que estamos comiendo día a día. Pero piensen esto, toda esta nutrición el cuerpo lo necesita, pero no lo tiene hoy en día. Hoy en día usted puede comer, llenarse, pero el cuerpo no tiene la nutrición y además toda la comida lo va, lo que va haciendo es que lo va inflamando. Y si le sumamos ahí la falta de ejercicio, pues imagínese. Así es que ahí está. Es muy importante consumir sí o sí los beneficios de lo que es la moringa oleifera. Ahora, vamos a ver por qué. Nuestra empresa obviamente mueve todo lo orgánico, todo lo vegano, todo tiene un proceso. Eso, mire, el fundador, compró unos terrenos allá en el Himalaya, donde es originalmente la planta. ¿Por qué? Porque allá en ese país son de los pocos países que la tierra no está contaminada. La tierra aún permanece virgen. Así es que si la empresa está en Estados Unidos, fácilmente podría haber sembrado aquí obviamente la moringa y lo puede hacer, pero la tierra está muy contaminada aquí en Estados Unidos, en México y en otros países. Sin embargo ya en lo que es la India son pocos obviamente de los países que la tierra aún permanece virgen, que tienen todos los nutrientes y decidió pues obviamente comprar los terrenos allá para que de esa manera se mueva solamente calidad, que no sea cualquier producto. Así es que ahí está obviamente lo que nos hace diferentes. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es el producto estrella. El producto estrella que por acá lo tenemos, aquí está. Aquí lo tenemos, miremos. El super mix, que es precisamente aquí está, el super mix. En este sobrecito existen más de 5 libras de hoja de secada de moringa. Aquí lo tenemos en este sobrecito. Lo único que usted tiene que hacer, lo abre, lo pone en una botella de agua, lo agita y se lo toma. De esa manera usted ya tiene la nutrición en su cuerpo. Ya obviamente puede comer su comida normal, pero lo más importante es que su cuerpo ya tiene la nutrición adecuada. Los niños, todo el mundo necesita esto, porque esto es nutrición. Y cuando el cuerpo tiene la nutrición adecuada, pues es sencillo, sentido común. El cuerpo empieza a trabajar de manera correcta. Ejemplo, si una persona tiene un padecimiento, tiene diabetes, tiene artritis, tiene cierto padecimiento, cuando usted le pone la nutrición, es lo que las personas empiezan a ver un alivio, le empiezan a ver el resultado, empiezan a sentir el cambio, empiezan a sentirse mucho mejor, porque se le está poniendo la nutrición a su cuerpo. Entonces, esa es la razón. Ahora, tenemos varios derivados. Tenemos lo que es para perder peso, tenemos la energía, tenemos la proteína, tenemos lo que es el té, que es muy importante, la limpieza, la desintoxicación. Tenemos el sistema de agua, para purificar el agua de una manera orgánica. Tenemos lo que es el element, para lo que es la mentalidad. Tenemos el té de moringa, que viene con CBD, es increíble, es el té muy riquísimo. Y bueno, déjeme decirle que, le voy a hablar un poquito de lo que es el té. Miren, aquí está lo que es la diferencia cuando una persona empieza a usar nuestros productos. Todos los productos, hay muchos padecimientos, todos los productos son muy buenos, y dependiendo el caso de cada persona, pero lo más importante es, en cada hogar necesita usted tener estos dos productos mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque esto es la limpieza, la desintoxicación. ¿Cuántos de nosotros nunca nos hemos hecho una desintoxicación, una limpieza? Yo no lo hacía hasta hace 7 años, que empecé a conocer estos productos, empecé a hacer conciencia de mi salud. Una desintoxicación, una limpieza, que le saca todo lo sucio, y le ponen la nutrición a su cuerpo. Cuando usted combina estas dos cosas, y lo empieza a hacer diariamente, en una semana, en dos semanas, empieza a ver rápidamente un resultado increíble. Usted se empieza a sentir con más energía, empieza obviamente a mejorar su salud, si usted tiene un padecimiento. Si usted no tiene un padecimiento, pues déjeme decirle, tomando estas dos cosas, le va a proteger, porque cuando una persona tiene la nutrición adecuada, le protege de más de 300 diferentes padecimientos, al consumir lo que es la nutrición. Así es que, ahí está, es muy necesario, es algo básico. Ahora, rápidamente vamos a hablar, esto fue nuestra primera línea, salud y nutrición. Me detengo un poquito en esto, porque, precisamente estábamos viendo, desde hace siete años, cuando conocimos de estos productos, empezamos a, obviamente, a tomar los productos, porque el tiempo pasa. Y fíjese, le comparo esto, porque estaba precisamente escuchando, el día de hoy, obviamente a Guillén y a Térez estuvimos escuchando varios audios, información importante, donde se nos habla, de que toda persona necesita cuidar la salud, y nos hace esta comparación. Imagínese que usted tiene su automóvil, y sabemos muy bien que si el automóvil, ya tiene dos, tres, cuatro, cinco años de uso, o más todavía, usted necesita hacerle mantenimiento, a ese automóvil, para que no se le descomponga. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, los seres humanos, nos damos mantenimiento a nosotros? Muchas veces le ponemos prioridad a un automóvil, a cosas, a otras cosas, compramos otras cosas que a veces no necesitamos, y dejamos al último nuestra salud, que es lo más importante. Pero cuando ya viene un padecimiento, ahí sí vamos corriendo al doctor, o ya ahí hacemos ya conciencia de nuestra salud. Yo le quiero motivar, inspirar a que usted tome control de su salud, cuídese ahorita, protéjase, hágase una limpieza, tome la nutrición, si usted no tiene un padecimiento, eso le va a prevenir muchísimo. Recuerde, si usted tiene su automóvil, imagínese que tiene su automóvil, y le pone, decía por ahí, y le pone aceite, que no es el correcto, le pone aceite de cocina, pues lo va a descomponer, no le va a funcionar. Muchos de nosotros, estamos comiendo comida, sabemos que no nos hace bien nuestra salud, pero a veces no hacemos conciencia, fíjese, piensa en esto, lo que hemos comido, todos los días, tiene la nutrición, le ayuda a su cuerpo, hace usted el ejercicio, y eso es lo que sucede, cuando no tenemos conocimiento, de lo que es el área de la salud, simplemente comemos, y no hacemos ejercicio, nos lleva a la rutina, cuando ya tenemos un problema de salud, es cuando ahí empezamos a pensar un poquito en la salud, así es que yo le quiero motivar, que cuide su salud, tome el control de su salud, hoy, ahora, para que después no se arrepienta, y le va a salir muchísimo más caro, así es que, es muy importante el área de la salud, y si usted ya tiene un problema de salud, pues, no hay nada que pensar, tiene que actuar, lo más importante, es que gracias a Dios, que tenemos aquí, la solución, porque cuando usted se desintoxica, cuando usted se nutre, y usa nuestros productos, es un resultado garantizado, así es que, vamos a hablar de lo que es la segunda línea, todo lo que tiene que ver con el área de la piel, todo lo que tiene que ver con, sabor, shampoo, pasta de dientes, desodorante, sabón para bañarse, obviamente, cremas, lo que es el gel milagroso, todos los productos, que es para la piel, que también ya lo estamos usando, pero, esos productos que compramos en la tienda, tienen mucho químico, y eso muchas veces, también nos trae padecimientos, así es que, aquí están, los productos para la piel, que le va a ayudar muchísimo, para que no solamente se cuide por dentro, sino que también se cuide por fuera, así es que, todo es de uso diario, vamos con nuestra próxima línea, la próxima línea es, los aceites esenciales, la aromaterapia, estos aceites, están hechos de plantas naturales, totalmente orgánicos, certificados, lo que son nuestros aceites, estos aceites, se pueden untar, se pueden oler, y la mayoría también se pueden tomar, es lo que le llaman, la aromaterapia, que muchos de nosotros, hemos visto grandes, grandes resultados, en lo que es estos productos, ahora, déjame decirle algo, nuestra empresa Sija, lo que está haciendo, es que, ellos coleccionan, miles y miles de plantas, plantas, de todo el mundo, y los doctores, los especialistas en la salud, se encargan, de, sacarle lo mejor, los mayores beneficios, a lo que es, ponerlos en aceites, y a usar unos productos, todos nuestros productos, están hechos, de plantas naturales, es lo que hace, la diferencia en nuestra empresa, así es que, y todos los productos, son únicos, son obviamente creados, ahora, vamos a ver rápidamente, con lo que es nuestra próxima línea, el área de los deportes, porque es muy importante, hacer ejercicio, fíjese, si usted, se mantiene limpio, se hace una desintoxicación, le ponen nutrición a su cuerpo, y la recomendación, que siempre nos hacen, inclusive cuando vamos al doctor, no esté en sobrepeso, haga ejercicio, el ejercicio, es muy importante, para estar saludables, si usted dice, yo no, yo no tengo problemas de salud, pero necesita ser ejercicio, y si usted está un poquito, aunque sean cinco libras, de sobrepeso, necesita ser ejercicio, porque el ejercicio, es indispensable, para que estemos saludables, y podemos obviamente, vivir una vida más, más plena, en todas las áreas, así que, aquí tenemos los productos orgánicos, totalmente naturales, de lo que tiene que ver, con el ejercicio, para la gente que hace deporte, que va a la suba, va al gimnasio, para que usted se mantenga bien, obviamente ahí, ahora, vamos con la próxima línea, aquí tenemos la línea número cinco, el jugo de zango, el jugo de zango, fíjese, está hecho, de la fruta número uno, en el mundo, con mayor beneficio, el mangostín, si usted no conoce, lo que es el mangostín, los beneficios, le recomiendo, investigue, esa es la tarea de investigar, este jugo, se ha usado, por muchísimo tiempo, hay así de testimonios, muchísimos testimonios, personas que le han ayudado, en la diabetes, personas que le ayudan, en diferentes padecimientos, alrededor de más de 200 problemas de salud, le fortaleza su sistema inmune, muchos problemas de salud, le ayuda a lo que es este jugo de zango, y está hecho del mangostín, una fruta, con muchísimos beneficios, es que hay cantidad de testimonios, con esto, así es que úselo, mi esposa ya lo hemos estado usando, ya por varios años, y hemos visto muchísimos testimonios, en lo que es esta área, bueno, vamos a ver con lo que es, nuestra próxima línea, ahí ya tenemos, lo que es, esta línea, de lo que tiene que ver, con el CBD, el aceite del CBD, que obviamente, ayuda, fíjese, en más de 600 diferentes padecimientos, ya comprobados, por doctores especialistas, el aceite de CBD, se ha usado, por muchísimos años, también, si usted no me cree, de esa es la tarea de investigar, para que usted vea, que no son palabras, lo que yo le estoy diciendo, está ayudando, en muchísimos problemas de salud, también ayuda, en problemas crónicos, como por ejemplo, el Alzheimer, el autismo, la epilepsia, el cáncer, muchos y muchos problemas, problemas de salud graves, que hoy en día, están sucediendo, el aceite del CBD, le ayuda, aquí lo que ha hecho, nuestra empresa SIGA, simplemente lo ha puesto, en un cuadrito, lo que es un parche, para que usted, se lo use, lo pueda poner en la piel, y a través de la piel, entra el torrente sanguíneo, de esa manera, usted ve el beneficio, rápidamente, empieza a sentir los efectos, también, le quiero decir, que este parchecito, le ayuda con las emociones, para personas, que hacen muchos corajes, personas que tienen estrés, personas que tienen insomnio, personas que, muchas veces, se preocupan, por tantas cosas, déjenme decirle, que esto le ayuda muchísimo, porque le ayuda, a las emociones, a que usted esté tranquilo, que usted esté calmado, así puede tener, obviamente, muchos problemas, o lo que sea, pero el parche, le ayuda a que, usted se concentre, y usted no tenga, tanta preocupación, porque esto, el aceite va, rápidamente, a la sangre, y le ayuda muchísimo, así es que, ahí está, úselo, obviamente, mi esposa y yo, hemos usado esto, este parchecito, desde que salió, y hemos visto, increíbles testimonios, de cuánta gente, le está ayudando, esto, hay muchos, y muchos testimonios, es que ahí está, el aceite del CBD, que ayuda, en más de 600, diferentes padecimientos, ahora, los testimonios, son simplemente garantizados, déjenme decirle, nosotros lo que estamos haciendo, es compartirle, con nuestro propio testimonio, todos los distribuidores, todas las personas, que estamos usando el producto, toda persona, tiene un resultado, 100%, no hay una persona, que diga que lo usó, y no le dio resultado, todo el mundo, tiene resultados, de hecho, por eso es que la compañía, da la garantía, que si usted usa los productos, y no le da resultado, se le regresa su dinero, porque da esa garantía, sencillo, porque sabe que toda persona, le funciona, porque ya está comprobado, desde antes que salga, el producto a la venta, todo producto está, obviamente, garantizado, que le va a ayudar, así es que, si usted tiene un padecimiento, o quiere cuidar la salud, use los productos, totalmente orgánicos, con una garantía, obviamente, ahí al 100%, ahora, vamos a ver, cómo usted puede usar los productos, cómo usted se puede hacer clientes, o también se puede hacer distribuidor, como usted decida, tenemos muchos paquetes, y le voy a hablar, de los tres más populares, la primera recomendación, es que agarre uno de estos paquetes, si usted, quiere probarlos, quiere usarlos, mire, aquí está el paquete pequeño, para una o dos personas, le cuesta 330, para todo un mes completo, la compañía, también le pone, cinco cajitas, de productos gratis, en cada paquete, vienen cajitas gratis, aquí, como esta, mire, aquí la tenemos, esta cajita, vienen cinco cajas, de productos gratis, en el paquete pequeño, son muestras, de cuatro días, esto es gratis, para las personas, que quieren probarlo, que ya trataron, de muchos productos, con esto, lo puede, obviamente, probar, en cuatro días, usted va a ver, un beneficio, así es que, vienen cinco cajitas, en el paquete pequeño, en el paquete mediano, le cuesta 6.60, vienen 10 cajas, de productos gratis, y en el paquete grande, como para una persona, que quiere hacerlo, como negocio también, como proyecto de negocio, le regalan, 20 cajas, de productos gratis, de ese tamaño, es que, la compañía, realmente, lo que está haciendo, es, pensar en las personas, que quieren beneficiarse, tanto en la salud, y personas que quieren, hacerlo como proyecto de negocio, para que también puedan, beneficiarse económicamente, así es que, usted decide, déjame decirle, que el agarrar de estos paquetes, es una sola vez, pero yo le digo una cosa, muchas veces, cuando vemos, por ejemplo, un total de 330 dólares, o estas cantidades, 660 o más, nos ponemos a pensar, cuánto me cuesta, el paquete, cuánto me cuesta el producto, yo le hago esta pregunta, cuánto le va a costar, si usted no se cuida su salud, cuánto le va a costar, hemos visto, y lo he visto, obviamente, hasta en mi propia familia, cómo es que, muchas veces, el no cuidarnos, nos sale carísimo, ir al doctor, y muchas veces, no solamente la aseguranza, sino que también, estamos, cuando vamos al doctor, el doctor nos da medicina química, y no le arregla el problema, cuando usted está tomando, medicina química, le está destruyendo órganos, por dentro, le medio controla el problema, pero le está destruyendo, otros órganos, por dentro, y no le arreglan el problema, simplemente, lo hacen un cliente más, imagínense, eso tenemos que hacer conciencia, y lo que está haciendo nuestra empresa, es, que usted se cuide, de una manera natural, que use productos naturales, cero químicos, eso es lo que estamos haciendo, y es lo que marca, la diferencia de nuestra empresa, es que, por mi parte, le puedo decir, tome control de su salud, ahora, que usted puede, para que después, como decimos, por ahí en una frase, para que después, no se arrepienta, y tenga que sacar tiempo, para cuidar de su enfermedad, porque cuando viene un problema de salud, ya es muy tarde, ya tiene que usar medicamentos, o de ahí, ya su vida, ya no va a ser igual, así es que yo le motivo, a que realmente, decida usted, decida usted, tomar control de su salud, unos cuantos dólares, es, lo mejor que podemos hacer, es invertir, en nuestra vida, invertir en nuestra salud, que es el activo número uno, si usted está bien, si usted se cuida de su salud, usted puede hacer, y trabajar donde usted guste, o hacer lo que usted quiera, pero si usted no tiene salud, aunque tenga un montón de dinero, realmente no tiene sentido la vida, así es que, la prioridad número uno, es su salud, eso es lo que hicimos mi esposa y yo, cuando vimos este proyecto, decidimos cuidar la salud, y cuando vimos rápidamente, el resultado, que era muy 100% positivo, decidimos empezar a compartirlo, y si usted realmente, ve el resultado, y lo quiere compartir, usted se puede ganar, tremendos cheques semanales, así es que, usted es el que decide, puede ser cliente nada más, consumiendo los productos, para cuidar su salud, que es lo número uno, o también puede empezar a recomendarlo, y ganar tremendos cheques, que pues aquí no le cae mal, dinero extra, ahorita empezando el año, así es que, yo con esto termino, voy a dar paso, a lo que es, la siguiente persona, que le va a hablar, precisamente, de cómo usted, se puede generar, y puede mejorar su economía, puede generar 500 mil, dos mil dólares, o mucho más, semana, tras semana, tras semana, usted es el que decida, ahora déjeme el producto también, usted se lo puede ganar gratis, y de eso le va a hablar, precisamente, así es que, con esto termino, tome el control de su salud, hoy, para que después, no sea demasiado tarde, así es que, vamos a darle la bienvenida, al tremendo campeón, Alexis Adame, por favor, gracias, excelente, tremendo, buenas tardes familia, que tal, saludarles, como se encuentran todos, tremendo, tremendo, pues mire, rápidamente, doy la bienvenida, a cada uno de ustedes, y felicito, por aquí, un fuerte aplauso, para el campeón de Israel, también, gracias por la información, que nos ha compartido, pues familia, en los próximos minutos, y para cada uno de ustedes, que están viendo ahorita, felicito a los campeones, que están conectados, no solamente aquí, en Estados Unidos, sino los que están conectados, también en el país de Chile, en el país de Colombia, en el país de Panamá, precisamente, no estamos en Panamá, pero personas registrándose en Panamá, obviamente, en otros países, realmente, es tremendo, como a través de lo que son las plataformas, podemos llegar, por lo que es la oportunidad, familia, rápidamente, dando continuación, de lo que el campeón de Israel, nos ha compartido, le quiero mencionar, de aquí, de este punto hacia adelante, préstenle mucha atención, porque le voy a hablar, para todos los que se quieren hacer, distribuidores, como puede ver, esta información, es para todo mundo, que se quiere hacer cliente, que se quiere hacer distribuidor, entonces, a todo mundo, se le está abriendo, lo que es su cuenta, totalmente gratis, una de las cosas, que él nos mencionaba, estamos en 70 países, en el mundo, pero fíjense, una cosa interesante, aquí, esto se pone muy tremendo, porque, en este proyecto, todo mundo tiene la oportunidad, de poderse ganar, su producto, totalmente gratis, ¿qué es lo que se tiene que hacer, para poderse ganar gratis? Simplemente, familia, el hecho de ayudar, a otras personas, cuando agarramos, lo que es el producto, y lo consumimos, nos sentimos bien, que estamos cuidando de nuestra salud, nos estamos beneficiando, nosotros mismos, pero cuando pensamos, en ayudar a otras personas, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a compartirlo, ¿de qué manera? Vamos con nuestros conocidos, nuestros familiares, inclusive, los que están ahorita, compartiendo la información, el hecho de que usted, esté compartiendo, ya está ayudando a otras personas, a que vengan y se enteren, de lo que es este proyecto, saben que por el simple hecho, de estar compartiendo, de estar ayudando a otras personas, de estar recomendando, usted se puede ganar, su producto, totalmente gratis, ya sea cliente o distribuidor, con mínimo, tres personas, que esté ayudando por mes, usted está llevando, su producto gratis, mes tras mes, tras mes, mire, si nos podemos a pensar en esto, si, lo mínimo, yo creo que lo mínimo, que cualquier persona puede hacer, mínimo, ayudar a tres personas por mes, ¿qué es lo que está usando? Usted está cambiando la vida, a tres personas cada mes, pero a la misma vez, usted está ganando, su producto gratis, yo creo que eso es algo, que todos lo podemos hacer, así es de que familia, rápidamente, vamos a, a ver parte de los beneficios, que tiene uno, como distribuidor, no solamente ganarse el producto gratis, sino que también, la empresa, le está dando membresía gratis, página gratis, quinceo gratis, mantenimiento gratis, por supuesto, su propia tienda en línea, totalmente gratis también, y quiero mencionarle, que de esta manera, usted está siendo parte, de lo que es un gran modelo, de negocios, comprobado, le quiero mencionar, después de hoy, tenemos más de 15 años, en lo que es la industria, dedicamos a desarrollar, este tipo de negocios, basado en casa, y quiero mencionarle, que con nuestro propio testimonio, le puedo mencionar, que esto realmente, se convierte en un mega negocio, ¿por qué? porque usted comienza, ayudando a otras personas, pero los resultados, se comienzan a poder, muy tremendos, por esa razón familia, le quiero mencionar, que esto se hace muy simple, y muy sencillo, son solamente tres cosas, que aquí se hace, lo primero, como usted puede ver, lo primero es, decida cuál es su orden, cuál es su paquete de inicio, lo segundo, reciba el producto, y úselo, hay que hacer un testimonio, obviamente, de estar usando los productos, para que los pueda recomendar, y lo tercero, es compartir, y compartir, y compartir, el hecho de que estemos compartiendo, estamos ayudando a otras personas, así que familia, estos son los tres pasos, que aquí se hacen, y por supuesto, vamos a ver la repartición del dinero, fíjense, la compañía, nos paga de varias diferentes maneras, pero estamos viendo aquí, lo que es el bono inmediato, el bono inmediato, es precisamente, por cada recomendación, que estamos haciendo, por cada persona, a quien se está recomendando, usted se gana un bono inmediato, que es el 25%, ahora fíjense de esto, 25%, les pongo un ejemplo, si usted recomendara, a María, un ejemplo, que viene, y adquiere el paquete básico, usted se gana un bono inmediato, de 62.50, próximo viernes, si usted recomendara, digamos, a Juan, que agarra el paquete, de 500 puntos, usted se gana un bono inmediato, de 125 dólares, si usted recomendara, a Pedro, con el paquete grande, mil puntos, sabe que usted se lleva, un bono inmediato, de 250 dólares, familia, así de que, una vez que vemos, lo que es el bono inmediato, y cuánto nos paga la empresa, lo que sigue, es simplemente familia, que entre más, siempre estemos ayudando, entre más estemos compartiendo, más grandes son los cheques, que usted puede estar ganando, fíjese, estamos hablando, con 10 personas, que recomienden mil puntos, se estaría llevando, hasta 2.500 dólares, familia, así de que, ahí está, el bono inmediato, que todos, se pueden estar generando, por el simple hecho, de las recomendaciones, ahora, vamos a ver rápidamente, la siguiente manera, lo que son los residuales, fíjese, los residuales, es que a la misma vez, que estamos desarrollando, lo que es la organización, usted está ganando residuales, se está construyendo, para el futuro, aparte de ganarse, bonos inmediatos, usted está desarrollando, su organización, y todo lo que tiene que hacer, es ayudar a otros, duplicarse en otros, enseñar a otros, se construye todo, con dos equipos, son dos equipos, la izquierda y la derecha, y todo lo que sigue, es pura profundidad, fíjese, si usted estuviera cerrando, con unos 10.000 puntos, cada semana, a usted le toca el 10%, en su línea de pago, estamos hablando de cuánto, mil dólares por semana, de puro residual, qué pasa, cuando usted está cerrando, con 100.000 puntos, imagínese, estaríamos hablando de, 10.000 dólares, por semana, de puro residual, lo más interesante aquí, es que, aunque usted pare de trabajar, nunca, pero nunca va a parar, de ganar, se da cuenta, así que familia, ahí está precisamente, lo que son los residuales, que se construyen, simplemente, el hecho de desarrollar, su organización, así es como viene, lo que son los residuales, ahora vamos a ver, otra de las diferentes maneras, es precisamente, lo que es el bono, de estilo de vida, todos podemos, obviamente, correr, para estarnos llevando, los otros cheques, todo lo que tiene que hacer, es hágase oro, una vez que usted llegue, a esa posición de oro, lo puede hacer en un día, en una semana, en un mes, en el tiempo que usted decida, ya que no es cuestión de tiempo, es cuestión de números, familia, fíjese, una vez que sea, está comodo, y está calificado, si usted está llevando, lo que es el cheque, quiere con ese cheque, sí, con ese cheque, puede pagar su casa, estar pagando su auto, se va de compras, se va de vacaciones, lo que usted quiera, así que familia, ahí está precisamente, una, otra de las diferentes maneras, y sabe que, hay muchas más, la compañía, está entregando viajes, cruceros, vacaciones, con todo pagado, tenemos como puede ver aquí, en más de 24 posiciones, que usted puede estar escalando, todo lo que tenemos que hacer, es compartir, y compartir, y compartir, y compartir, quiero ponerle rápidamente, la visión, y de esto se nos va a hablar, en los próximos minutos, pero le quiero mencionar, hágase Elite 40, familia, porque como Elite 40, usted no solamente, se va a estar llevando, su producto gratis, sino que también, la compañía, le está mandando, cheques extra, por estar usted calificado, como Elite 40, y que es lo que tiene que hacer, como Elite 40, ayudando, y ayudando, y compartiendo, y apoyando, a otras personas, así que familia, ahí está precisamente, parte de lo que aquí se hace, simple, y sencillo, y de antemano, le quiero mencionar, si uno lo ha podido hacer, esto es un hecho, que usted no va a poder hacer, si usted está aquí, en Estados Unidos, si está en México, si está en Latinoamérica, en cualquier parte, donde usted se encuentre, si usted está aquí, en este país, y no importa, en lo que usted esté trabajando, sabe que aquí, lo más importante es, en donde usted quiere estar, si, donde usted se visualiza, estar en los próximos meses, en este año, a finales de este año, estamos corriendo, un 2020 familia, estamos en el mejor momento, para hacer cosas grandes, así que la prueba viviente, ahí está, y quiero mencionar, de que muchas personas, obviamente, escalando tremendos rangos, como usted puede ver, si, aquí hay un equipo, de personas, obviamente, de líderes, que han tomado la oportunidad, que están abriendo camino, que están apoyando, a equipos, en diferentes partes, en la nación, así que familia, si uno lo ha podido hacer, si cada uno de ellos, lo ha podido hacer, esto es un hecho, entonces, que usted lo va a poder hacer, así que familia, rápidamente, lo que le recomiendo, a cada uno, si, busque una buena razón, por qué hacerlo, si, todos podemos, sabemos nuestras necesidades, conocemos, obviamente, qué es lo que nos motiva, para hacer algo, para salir allá afuera, pero, tan solo piensen esto, si, qué es lo que le motiva, cada día, para levantarse, y salir a trabajar, allá afuera, salir a hacer, lo que está haciendo, si, cada uno, tenemos solamente razones, pero hay muchas de las, ponga, simplemente familia, este, que hay que dar el primer paso, si, precisamente, el día de hoy, hablaba con algunas, de las diferentes personas, que tienen ganas, de salir a comerse, el mundo, allá afuera, tienen esos deseos, de lograr sueños, de alcanzar metas, pero, simplemente, no saben cómo comenzar, si, no saben cómo comenzar, no saben qué hacer, han encontrado, lo que es este gran proyecto, y han podido captar la visión, de, de qué tan grande, pueden llegar a tener, esos tremendos resultados, familia, y obviamente, es entusiasmante, cuando uno escucha, de alguien que ha captado la visión, obviamente, eso, se contagia uno, con lo que es el entusiasmo, por qué, por qué, muchas de las veces, hay personas que ven la oportunidad, pero no captan la visión, hay personas, que captan la visión, y sabe qué, ya están haciendo planes, de todo lo que pueden lograr, por qué, porque todo lo que esperaban, y lo que, lo que estaban buscando, es una oportunidad, así que familia, rápidamente, después de conocer, lo que es este proyecto, como puede ver, esto es simple, esto es sencillo, y por último, simplemente, les quiero mencionar, familia, hemos conocido precisamente, lo que es la empresa, lo que son los, los productos, y todo, les quiero mencionar, ahí está precisamente, lo que es el nuevo libro, sí, fíjese, no solamente tenemos un buen producto, tenemos varias líneas, el producto es excelentísimo, le va a poder ayudar en su salud, pero tenemos, obviamente, un gran plan de pago, un plan de negocios, muy tremendísimo, que nos paga cada semana, pero, ¿sabe qué? aparte de tener un buen producto, aparte de tener un buen plan, tenemos un gran sistema, un gran sistema, donde obviamente, nos enfocamos, en lo que es la reeducación, de la persona, de ayudarle a cambiar, lo que es su mentalidad, a través de audios, a través de entrenamientos, de capacitaciones, pero sobre todo, lo que son los libros, como usted puede ver, aquí está, lo que es el nuevo libro del mes, que se llama, vive el gran sueño, y no más excusas, familia, esto realmente, va a ser algo muy tremendo, principalmente, en este inicio de año, para que todas aquellas personas, que a finales de este año, puedan, puedan pensar, cuando comenzó este 2020, puedan darse cuenta, de qué tan bueno, fue haber tomado la oportunidad, leer uno de estos libros, realmente, le puede cambiar su mentalidad, para siempre, y el cambiar su mentalidad, por supuesto, que va a cambiar su vida, porque está cambiando la manera de pensar, así que familia, les invito a todos, y tanto los que están tomando la oportunidad, tan pronto tomen la oportunidad, pidan con los líderes, que le conecten rápidamente, que busque su libro, o todos los que ya están dentro, busque su libro, pida su libro, necesitan realmente, estar leyendo el libro, porque obviamente, todo esto, le va a traer, gran información, para poder, ir hacia adelante, en lo que es, lograr sus sueños, en alcanzar sus metas, familia, en vivir, lo que es el gran sueño, así es de que familia, esto es parte, de lo que es el gran sistema, con el cual, estamos apoyando, a toda nuestra gente, así que familia, rápidamente, después de compartir, con cada uno de ustedes, obviamente, hemos hablado, de todo un poquito, pero les quiero mencionar, estamos corriendo ahorita, precisamente, por lo que es una carrera, una carrera, obviamente, que todos los nuevecitos, que están tomando la oportunidad, se pueden unir a los equipos, saben que nuestra empresa, es una empresa muy dinámica, siempre nos está poniendo premios, siempre nos está poniendo promociones, siempre nos está poniendo, varias diferentes cosas, que nos ayuda muchísimo, a poder estar avanzando, que nos ayuda mucho, obviamente, a poder ayudar a otras personas, estamos corriendo ahorita, precisamente, por lo que va a ser, la carrera de los cinco, porque hay una, hay lo que es la copa, hija, que estamos corriendo, en ella, pero también, se le ayuda a cada persona, que cada mes, esté ganando, lo que es su producto gratis, y voy a pasar rápidamente, por aquí, a una tremenda persona, que nos va a compartir, un poquito, acerca de la importancia, de hacerse premier 20, hacerse elite 40, no solamente, no solamente, tomar la oportunidad, sino que toma la oportunidad, rápidamente, gánese su producto gratis, nos va a hablar, varios, varios puntos importantes, tanto para el nuevecito, que está tomando la oportunidad, como para todos los, que están corriendo ahorita, hacia adelante, para que se pueda estar llevando, todo lo que la compañía, nos pone sobre la mesa, así que rápidamente, por aquí, le voy a dar la bienvenida, a una tremenda campeona, que nos va a explicar, de esos tremendos puntos, la campeona, Maribel Sánchez, que es precisamente, esmeralda, en el futuro, adelante, adelante, tremendo. Gracias campeón, un fuerte aplauso, para la invitación, de los campeones, wow, pues bienvenidos familia, les saluda Maribel Sánchez, estamos aquí en Arastejas, súper entusiasmados, listos para esta carrera, que dice aquí, únete con nosotros, que vamos a hacer la diferencia, y realmente, estamos muy contentos, porque con Sija, estamos haciendo una gran diferencia, bienvenidos a toda la familia Sija, estamos súper contentos, bien agradecidos con Dios, por ser parte de esta familia, verdad, así que nada más, tengo diez minutitos, me tengo que apurar, porque me están contando el tiempo acá, pues bienvenidos a todos, estamos muy agradecidos con Dios, la verdad, de ser parte de esta familia, felicidades a todos los que ya están haciendo, sus equipos, verdad familia, este, para los nuevecitos, verdad, tal vez no, 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 no sabe muy bien esto, pero pues ya, anteriormente tuvimos también, una carrera, verdad, en donde, pues podemos participar, varios equipos, verdad, y precisamente, esto me toca compartirles familia, cómo vamos a formar, lo que son los equipos, verdad, primero, necesitamos cinco personas, cinco personas, cinco valientes, verdad, que no tengan miedo a la carrera, cinco personas, estén dispuestos, a ir por esa copa, que la compañía aquí nos tiene, pero primero, también, súper importante, verdad, este, para formar el equipo, se necesitamos cinco personas, verdad, cinco personas, que quieran trabajar, obviamente, hacer equipo, y correr, es bien entusiasmado, verdad, bien entusiasmante, perdón, estas, estas carreras, porque todos ganamos familia, todos ganamos, y todos participamos, verdad, y, y es bien, este, muy emocionante, muy, se contagia, verdad, porque ya nosotros, ya lo vivimos, este, ya tuvimos una carrera, verdad, y la verdad, pues, este, estamos, ahorita la compañía nos la volvió a poner, para eso, necesitamos, este, la carrera empieza, para el próximo periodo, que es el 150, verdad, ya en dos semanas, terminando este periodo, iniciamos ya lo que es la carrera, asegúrese de tener las cinco personas, ahora, si usted quiere estar participando, verdad, y quiere llevarse también, porque la compañía nos ha puesto por ahí, si vieron tres premios, verdad, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, para todos ellos que quieran entrar en esas, en esos premios, verdad, entrar en esa rifa, pues, necesitamos, este, tener ya los equipos, hasta máximo mañana, verdad, mañana, viernes, tenemos que ya estar, este, formado de esos equipos, de cinco personas, o tres personas, verdad, cuatro personas, además, si no tiene con quien correr, pues, usted mismo, usted forme su propio equipo, uno solo, también podemos hacerlo, también se puede, claro que se permite, porque muchas personas están confundidas, dicen, pero yo soy nuevecito, acabo de iniciar, usted, usted, usted mero, verdad, este, con una persona puede también hacer un equipo, y, una vez que ya tenga sus cinco personas, ponga el nombre de su equipo, ok, un nombre, así, que, 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 que motive, verdad, para, para arrancar la carrera, lo puede, puede poner el nombre, ya de ahí le van a pedir que ponga los números, verdad, de ID, de las personas con las que va a participar en el grupo, en el equipo, y, y de ahí lo que sigue, a, ya cuando estemos listos, verdad, para la carrera, como les decía, se termina, las registraciones, se terminan el 26 de, si, no, el 26 de enero, para todos, para todos, verdad, para todos se termina el 26 de enero, pero los que queremos, recuerden, los que queremos participar y llevarnos esos premios, hasta, al día, hasta el día de mañana nada más, pero aún después vamos a tener tiempo hasta el 26, así que, pues, ya dicho esto, familia, pues, seguimos lo que sigue también, verdad, si tienen preguntas, algunas dudas, porque, ah, ahí en la página, verdad, en nuestra página, en nuestra oficina virtual, ahí podemos ir, verdad, y podemos ahí, este, entrar y ya poder, este, registrarnos, ahí, ahí le aparece, verdad, ahí aparece el link donde uno se puede registrar, tiene preguntas, tiene dudas, llámenos, llámenle a sus líderes, la persona que le está apoyando, es más, directamente puede hablar a la compañía, también le pueden dar información sobre cómo, cómo registrarse, y cómo llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la carrera, así que, y ya después de ahí, pues, listos, verdad, asegurémonos ya de estar todos listos ya con nuestros equipos para el día, verdad, el día primero de febrero, que inicia esta carrera, en el siglo 150, en el periodo 150, así que, pues, es muy emocionante, familia, la verdad, los motivamos, los invitamos, a que todos están dudando, verdad, que si van a participar, si van a entrar a la carrera, saben que, haga su equipo, forme su equipo, es muy emocionante estar en esta carrera, realmente, súper emocionante, porque mire, aparte de los premios que vamos a ganar, verdad, lo que va a hacer es que, este, va a entrar en acción, estamos empezando el año, estamos empezando el año, vamos a entrar en acción, esto es, es fascinante, es entusiasmante, es alegría, es, este, echar los corras unos con otros, apoyarnos, verdad, es súper, súper emocionante, los motivamos a que lo hagan, verdad, vamos a hacerlo, y vamos a formar esos grandes equipos, y así que, ya, pues, tenemos que estar listos ya para, para correr, así que, lo próximo que me toca compartir, es también por acá, cómo calificar para Premier 20, el T40, verdad, quieren ganarse su producto gratis, familia, esto está súper excelente, súper, que todos podemos estar calificando, felicidades a todos los que están calificando, mes tras mes, tras mes, están recibiendo su producto gratis, imagina, un producto gratis, con un valor de 200 dólares, estás calificando para generar tus tremendos cheques, y aparte, obviamente, estás, es súper emocionante, verdad, que te estén ahí, felicitando, promoviéndote, dándote el producto gratis, es algo excelente, la verdad, para que podamos calificar para Premier 20, lo que necesitamos, obviamente, es registrar tres personas al mes, verdad, tres personas al mes, en cada periodo, se nos pide registrar tres personas al mes, mínimo de, con un paquete de 150 puntos, verdad, entonces, de esa manera, usted automáticamente, ahí, verdad, ya le dan 20 puntos, y ya usted puede estar ya, esperando su producto gratis, para el próximo mes, y es súper excelente, todos lo podemos hacer, verdad, todos podemos hacerlo también de esa manera, y claro, este, hagamos, este, nuestra meta, verdad, que ese sea, este, cada mes, todos podemos estar haciéndolo, cada mes, cada mes, y muchos lo han estado haciendo, ya desde el año pasado, verdad, que empezó esto, que la propanía nos puso, y lo están agarrando cada mes, cada mes, nosotros lo estamos haciendo, y es súper excelente, porque imagínese, estar escogiendo otro producto que tú quieres, con un valor de 200 dólares, todos lo podemos hacer, familia, ¿qué otra compañía hace esto? Ninguna otra compañía, no está dando producto gratis cada mes, todos podemos hacerlo, así que, ¿quieren más información de eso? Para los nuevecitos, sobre todo, verdad, muchos ya sabemos cómo funciona todo esto, los que ya tenemos tiempo trabajando en el proyecto, pero los nuevecitos, ¿quieren más información? Pregunte, infórmese, pregúne, tenemos gente que quiere saber, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago para ganar mi producto gratis? Y pues de esa manera, vaya, recomiende, lleve la información con tres personas, automáticamente usted ya tiene su producto gratis, familiar, así que para también calificar a Elite 40, de esa manera usted lo que necesita, ¿verdad? Es igual, de esas personas que usted recomendó, tres personas, ¿verdad? Ayúdenles a que vayan por sus dos personas, ayúdenles a escalar rangos, la compañía te va dando 10 puntos por ayudar a alguien a escalar Builder 500, a escalar Builder 1000, si escala, si escala, si imagina, en un periodo escala Builder 500, ahí le dan 10 puntos, y si en ese mismo periodo, en ese mismo siglo, la persona escala a Builder 1000, ahí le dan otros 10 puntos, imagínese, con eso usted también ya puede estar calificando para su producto gratis, ¿verdad? Y aparte, ya tiene 20 puntos ahí, ¿verdad? Y si ayuda a esas dos personas a escalar más rangos, obviamente más puntos, pero también la compañía le da 5 puntos por estar recomendando, por estar patrocinando directamente usted a otras personas, con un paquete mínimo de 150, la compañía le da 5 puntos familiar, si se da cuenta, ahí va acumulando los puntos, cuando usted califica a Premier 40, que son 40 puntos, a usted automáticamente, le va a ganar su producto gratis mensualmente, y aparte, la compañía le va a dar un bono extra, de un cheque de 250 dólares, imagina, aplausos, por favor, porque no hay un riesgo, ninguna de otras compañías lo tiene, yo no sé si usted no está emocionado, tal vez no ha recibido los cheques, pero nosotros lo estamos recibiendo, estamos súper emocionados, la verdad, porque realmente se ve, se siente, que fija, realmente nos está, está presente, y el equipo latino, el equipo latino, estamos realmente presentes, estamos haciendo historia, en esta gran empresa, porque todo lo que la compañía, nos está poniendo, todos nos los estamos ganando, la mayoría, imagínese, o sea, los americanos, lo que hace, está siendo el campeón Alex, ¿verdad? Que está cada mes ahí poniendo, todos los que están calificando, Premier 20, Elite 40, y los americanos se ganan así como, wow, o sea, latino, ¿qué está pasando con el equipo latino? Pues estamos emocionados, simplemente estamos aprovechando, todo lo que la compañía nos está poniendo, así que estamos iniciando el año, familia, vamos a ir por eso, por ese, por esos premios, que la compañía nos está poniendo, así que todos lo podemos hacer, quieren más información, informes de campeones, informes de familia, así que, pues ya se acabó mi tiempo, pues saludos a todos, ¿verdad? Ahorita vamos a presentar un gran testimonio, ¿verdad? Que nos va a poder compartir aquí, sobre los recitados, sobre todos los testimonios, o sea, estamos escuchando testimonios todos los días, ¿verdad? Estamos escuchando todos los testimonios, cada día, cada día del producto, cómo les está ayudando en lo que es su salud, ¿verdad? Entonces, el producto no es para personas nada más que tienen problemas de salud, el producto es para personas también que quieren protegerse, pero también que quieran energía, que quieran andar así en fuego, como nosotros andamos, porque realmente es ofrendente todo lo que tenemos, así que precisamente vamos a pasar por acá a un tremendo testimonio, que nos va a poder compartir, ¿verdad? De cómo el producto les está ayudando a ella y su familia, así que tremenda campeona, próxima oro, la campeona, por favor, aquí si me ayudan a recibir la tremenda campeona, Carmen Delgar, por favor, junte a favor. Hola, hola, buenas noches. No, pues ya, ya me, después de me transmitir esa emoción, entusiasmo, ¿verdad? Hola, hola, no sé si estás aquí conectados en esta noche, bueno, ahora me tocó, ¿verdad? compartir lo que es mi testimonio, pero primero pues me voy a presentar, a mi nombre es Carmen, me voy a dar aquí lo que es el área de Dallas, Texas, veamos, teniendo un clima riquísimo, hoy en este día, lluvia muy rica, ¿verdad? Muy rico clima, hoy en este día, bueno, ¿qué le voy a compartir a mí? Pequeño testimonio, ¿verdad? Como comentó la campeona Maribel, ¿verdad? Este producto no tiene que ser exactamente para personas que tengan un padecimiento, una enfermedad, también es para personas que no tenemos ningún padecimiento, no tenemos ninguna enfermedad, ¿verdad? Le doy gracias a Dios, yo soy una de las personas que no tienen ningún padecimiento, ninguna enfermedad, pero realmente, el tiempo que he estado yo consumiendo estos productos, que es un poquito más de seis años y medio, realmente me ha ayudado muchísimo, puedo decir que son mis mejores años que he vivido, ¿por qué? Porque he tenido tanta energía, he estado siempre, ¿verdad? Con esa emoción de empezar el día con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con una mentalidad positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el producto te ayuda a hacer todo eso, ¿verdad? Te ayuda en lo que es a llevar tu vida diaria, ¿verdad? Enfrentando tu día, tu rutina diaria, con una positividad, con pura vibra positiva, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que a mí me ayuda muchísimo? Yo consumo realmente todas las líneas, ¿verdad? Una de las que realmente consumo todos los días sin falta, ¿verdad? Es nuestra nutrición, lo que es el super mix, ¿verdad? Personas que aún no lo conozcan, ¿verdad? Sé que ahorita el campeón este Israel lo presentó, ¿verdad? Y dio los beneficios, y el cómo lo está ayudando, eso es algo que realmente yo lo recomiendo, que no le falte nunca, que lo esté consumiendo diariamente. Otra de las cosas que me gusta muchísimo es, que de igual manera, mi hijo, ¿verdad? De seis años lo está consumiendo, tiene un, ¿cómo se dice? Su sistema, ¿verdad? Su defensa, las tiene bien fuertes, las tiene bien ahí, ¿verdad? Bien firmes, no puedo decir que no agarra algún virus, o le da un poquito de catarro, o agarra un respirador, sí lo agarra, pero sabe por qué, le recomiendo mucho que se lo dé también a sus niños, es porque, él agarra un virus, pero así rápidamente su sistema lo rechaza, unas cuantas horas, lo rechaza, ¿verdad? Él no conoce un hospital, solamente yo creo que ni se acuerda, cuando nació, es la única vez que él está en un hospital, gracias a Dios no lo conoce, espero que no lo conozca, ¿verdad? Mientras mamá le esté dando esa nutrición, ¿verdad? Y que nutre su cuerpo. Otra de las cosas que yo recomiendo mucho, ¿verdad? Y que yo uso diariamente, es lo que es el pre-mixi, ¿verdad? Es una de las cosas que me fascina mucho, ¿por qué? Porque realmente, yo no estoy haciendo una dieta, no me olvido de comer comidas, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Sí hay que hacer mejores opciones, ¿verdad? Pequeñas porciones hay que comer, comidas riquísimas, como comidas, ¿verdad? Que posiblemente tengan un poquito de grasa, ¿verdad? Pero hay que ser consciente de hacer las poquitas porciones, ¿verdad? Pero, ¿por qué las sigo comiendo? ¿Por qué sigo disfrutando estos riquísimos platillos, ¿verdad? Es porque yo sé que tengo la solución aquí, que me ayuda muchísimo a sacar lo que mi cuerpo no necesita. Así que el pre-mixi, muy importante. ¿Y en qué más me ha ayudado mucho lo que son estos productos? Bueno, una de ellas es lo que es el área del ejercicio. Realmente, esos seis años, ¿verdad? Es muy importante. Y he aprendido muchísimo a través de esos seis años y medio, lo que es en este proyecto, ¿verdad? Yo antes, claro, me importaba muchísimo lo que es la salud, pero hoy, con más razón, ¿verdad? Le he puesto más enfoque o más interés en poder aprender. Otras cosas que me ayudan muchísimo a este producto también, lo que es el área del ejercicio. Para mí, realmente, el ejercicio y consumir los productos y mantener una nutrición sana, ¿verdad? Balanceada, va de la mano. Es algo que tiene que ir junto. Tanto los productos, se hace su, su, ¿cómo se dice? Hace su, su trabajo, ¿verdad? Como debe de ser, pero es muy importante, ¿verdad? Hacer el ejercicio parte de esa rutina también, ¿verdad? Yo les puedo compartir que hace que cuatro años yo empecé, ¿verdad? Tuve la oportunidad de entrar a lo que es un grupo de book camp, ¿verdad? No sabes qué es lo que es book camp. Book camp es un ejercicio, ¿verdad? Que es, te ayuda muchísimo a lo que es a balancear, ¿verdad? Te ayuda a balancear en diferentes ejercicios durante el día. Entonces es muy importante de que entres a un grupo o formes un grupo de personas que quieran hacer parte, ¿verdad? De tu grupo para hacer ejercicio. Pueden empezar lo que es con una caminada de media hora, ¿verdad? Pueden empezar a hacerlo eso. Saben que esa media hora hace una gran diferencia en su salud. ¿Por qué? Porque poco a poco usted va viendo los beneficios, los resultados, ¿verdad? Si usted empieza a hacer una rutina de ejercicio, a mí realmente me ha ayudado muchísimo. Yo, cuando tuve mi quinto niño, el último, que fue mi hijo ahorita de 6 años, yo pesaba 146 libras. Ahorita peso 123 libras. Y saben que lo he mantenido. Y eso es lo que más me fascina, que nuestros productos no rebotan, como otros productos de allá afuera, que tan pronto dejan de consumirlos, suben de peso lo doble, o simplemente vuelven otra vez a las malas formas de comer, o no tienen mejores opciones. Realmente es producto que me ha ayudado muchísimo a mantener este peso ideal, que para mí, ¿verdad? Me encanta muchísimo. Me hace sentir muy bien diariamente. Me encanta ahora verme en el espejo, ¿verdad? Verme el proceso, ¿verdad? O lo que he logrado a través de estos 6 años y medio. Y claro, vamos por más, ¿verdad? Quiero verme mucho más fuerte, con mucho más energía. ¿Y saben lo que ayuda mucho el ejercicio? Ayuda lo que es, te ayuda a bajar de peso, te ayuda a bajar lo que es la grasa, pero realmente también te ayuda lo que es hacer músculo. Te ayuda lo que es afirmar tu piel también. Entonces, ese es mi gran testimonio que he tenido, ¿verdad? ¿Por qué yo hice este proyecto? ¿Por qué yo tomé la decisión de tomar control de mi salud? ¿Por qué, verdad? Allá afuera hay muchas personas que piensan que el puro hecho de que su familia tiene alguna enfermedad, ellos de igual manera la van a tener. Yo dejé esa mentalidad, dejé de pensar de esa manera, porque antes sí pensaba de esa manera. Dice, bueno, si mis familiares tienen esa enfermedad, es porque yo también la voy a tener. Pero realmente sí, estamos propensos, ¿verdad? A que sí la tengamos, pero ¿por qué estamos propensos? porque no los cuidamos, porque no tomamos una mejor decisión en nuestros alimentos, ¿verdad? Yo dije, no, yo no quiero pasar lo mismo que ha pasado a mi familia, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Que a veces la familia prefiere, ¿verdad? No tomar tal importancia, ¿verdad? A su salud. Es muy importante que usted esté viendo esa información ahorita. Realmente, ahora no hay excusa. Que usted diga, no, no sabía, o no sé cómo tomar control de mi salud. Ahora ya lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer con esta información? Ahora, ¿qué va a hacer con esta solución? ¿Qué se le está poniendo en sus manos? Eso es muy importante, ¿verdad? Que le demos prioridad a nuestra salud, ¿ok? Así, porque somos el activo más importante, somos nosotros. Imagínate, si tú faltas, si estás enfermo, o si recaes, ¿verdad? Porque no te estás protegiendo, ¿qué es lo que pasa con tu familia? También estás sufriendo contigo, porque se están viendo mal, te están viendo de caído en tu salud. Así que es muy importante que hagamos prioridad en nuestra salud, que hagamos conciencia, que es muy importante, cuidar nuestra salud. Así que, pues, ese es mi testimonio. Y, pues, ahora, ¿verdad? Vamos a pasar aquí a determinísima campeona, que es nuestra líder, ¿verdad? Que es lo, ya está como diamante negro, ¿verdad? Va a compartirnos un mensajito aquí. Así que, bueno, nos vamos a dar la bienvenida aquí en Nueva York, en Nueva York, New Jersey, en todas las áreas, ¿verdad? Donde se está levantando en grande, ¿verdad? Todo este gran equipo de campeonas guerreras, ¿verdad? Y todos los campeones que andan allí echándole con todo. Así que, pues, simplemente es algo tremendísimo que se está viviendo, ¿verdad? Y, pues, qué mejor que ahorita, ¿verdad? En este gran inicio del año, ¿verdad? 2020, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Estábamos listos, preparados, ¿verdad? Y, sobre todo, con ese entusiasmo, ¿verdad? Al mil por ciento, que, pues, wow, o sea, con todo lo que está sucediendo, con todos esos tremendos anuncios, ¿verdad? Que hemos escuchado, y, pues, con todo lo que está por venir, sobre todo, ¿verdad? Ya que, pues, muchos de ustedes, ¿verdad? Ya vieron por ahí ese gran anuncio, ¿verdad? Esa sorpresa tremendísima que tenemos el día de mañana, ¿verdad? Con nuestro fundador, Ken Brillsworth, que lo vamos a tener mañana, tempranito, wow, o sea, que, wow, que gran inicio y cierre de mañana viernes, que vamos a tener, ¿verdad? Les animo a todos, que todos se aseguren de conectarse, no nada más ustedes, sino conecte a todo su equipo, ¿por qué? Porque sabemos bien que muchos queremos conocer, queremos escuchar, ¿verdad? Esa gran visión que tiene nuestro fundador, que, wow, de verdad, pues, gracias a él, ¿verdad? Gracias a su visión, su creencia, todo lo que puso, ¿verdad? Que comenzó, ¿verdad? Ya que siendo una persona retirada, mire, que se enfocó en poder hacer algo más para poder ayudar a nuestra gente, ¿verdad? Que pudiera tener una oportunidad de no nada más seguir ahí siendo empleado, ¿verdad? Sino que al de poder uno de estar cuidando su salud, pero de igual manera estar levantando algo, ¿verdad? Un legado, un legado para nuestros hijos, nuestras familias, para nuestros próximos generaciones, ¿verdad? Y pues simplemente, o sea, aquí la información que ha visto realmente nos ha impactado, y sabemos bien que a usted también, si usted es nuevecito, está viendo esto por primera vez, si usted ya no está nuevecito, sabe que de igual manera sabemos que con todo esto nos entusiasmamos, andamos súper emocionados, sobre todo los que ya han recibido esos nuevos productos, que, wow, sabemos que ya los empezaron a usar, ¿verdad? ese café, ese meal replacement, o sea, está de locura, de verdad que uno, wow, o sea, ahorita, realmente ustedes, si tenía personas ahí en su lista, ¿verdad? que le habían dicho, muchos sabemos que nos dijeron, bueno, cuando tengan el café, entonces yo ingreso, ¿sabe qué? oye, es para que vaya, le llame, haga esa llamada, sígale, ¿sabes qué? aquí está el café, así es de que vámonos, no nada más tú, sino a toda tu gente, que sabe bien que les gusta, ¿verdad? que les gusta el café, y pues sobre todo, todos los demás productos, que wow, o sea, de verdad que tenemos tremendísimos testimonios, de los mejores productos que podemos tener, así es de que les animo, les motivo, no lo piensen más, o sea, tome esa decisión, una hacia el equipo, de verdad que es mucho mejor, estar haciéndolo, que simplemente quedarse ahí mirando, ¿verdad? qué está sucediendo, hay muchos que se quedan ahí nada más mirando, observando cómo le está yendo a tal y tal persona, pero usted no hace nada, ¿sabe qué? es cuestión de ahorita iniciar, no se quede en el, hay a ver cuándo, ¿verdad? algún día, no se quede en el algún día, usted debe de comenzar ya, ¿por qué? porque estamos listos para arrancar con usted, para llevarle a que se gane esas carreras, a que se gane esos premios, a que vaya y conozca otras áreas, de que salga de esa zona de comodidad y empiece a ver algo diferente, sabemos que si todos aquí nosotros como socios que ya estamos aquí, que hemos visto tremendos resultados, lo hemos podido hacer, es un hecho que usted también lo va a poder hacer, ¿por qué? porque nosotros empezamos, ¿verdad? tratando de encontrar la manera de cómo ayudarles con todo lo que se está haciendo, ¿verdad? con ese gran sistema de superación personal, con todos sus entrenamientos, pues sabe que usted ya va a entrar listo para que nosotros nos entreguemos, nos demos toda nuestra energía para ayudarle a que usted logre también ese resultado, así de que pues simplemente le animo, le motivo, tome la decisión, únase hoy mismo, ¿por qué? porque quizás para mañana será muy tarde, sabemos de personas que dicen, bueno yo me espero un mes, dos meses, tres meses, cuando menos acuerde, le dan la mala noticia, que ya no le queda mucho tiempo de vida, así de que hoy es el día de que usted puede hacer el cambio, no nada más por usted, sino por su familia, quizás ahí tiene un familiar, un conocido persona que le urge, le urge conocer de lo que usted puede ofrecerle, usted tiene la solución para ellos, usted tiene la manera de ayudarles a que tengan esa vida sin límites, a que puedan vivir esos años sin límites, y sobre todo con una buena salud, con una buena nutrición, o sea sabiendo bien que vamos a poder tener vida para esta próxima década, ¿verdad? ¿Por qué? porque hemos escuchado, no es nada más un año, ¿verdad? de 2020, sino es una década que estamos comenzando, así de que usted quiere vivir esa década, usted quiere dejar un testimonio, quiere dejar un legado, y qué mejor que con esta grandiosa oportunidad, así de que les doy la bienvenida, tome esa aplicación, llénela, y de una vez, guiaca ya el plan con su líder, ¿verdad? para que de una vez le ayudemos a comenzar, y hacerle saber qué es lo que requiere para que rápido recupere su dinero, rápido ponga ese dinero en su bolsillo, y aparte, obtenga sus productos gratis también, así de que pues, bienvenidos, bendiciones, bastante éxito para cada uno de ustedes, y pues aquí estaremos listos para apoyarles. ¡Wow! la segunda semana, nos quedarían solamente dos semanas, como mencionaba la compañía Maribel, vamos todos para Elite 40 Familia, tenemos dos semanas más para poder hacerlo, el día de mañana también, como mencionaba Tere, tenemos al fundador compartiendo un gran mensaje, de lo que es arranque de año, así de que cosas grandes están sucediendo, vamos a cerrar lo grande, vamos a cerrar el resto, de lo que es este mes de enero, pero a todo lo que ha dado familia, así de que vamos a seguir compartiendo y compartiendo lo que es la oportunidad, felicito a cada uno de ustedes, que está aquí conectado, ahora que es lo que sigue, vamos a hacer que este video, toda su gente, vamos a podérselo a cada uno de ellos, asegurar de que la gente vea, y que conozca, de lo que es el proyecto, que conozca la oportunidad, que se hagan clientes, se hagan distribuidores, y que todos obviamente, sigamos ayudando a otras personas, familia, vamos a salir rápidamente por aquí del aire, felicidades a cada uno de ustedes, que está aquí conectado, y nos vemos en la próxima presentación, vamos a darle un fuerte aplauso, para cada uno de los 95, ¿eh? Tremendo.